bueno tenemos aquí lo que es este dispositivo el cual vamos a poderlo recuperar ya que cuenta con un bloqueo en lo primero que tenemos que hacer es restablecer lo vamos a formatear lo lo que vamos a hacer presionar el botón de encendido volumen abajo cuando se reinicia soltamos botón de volumen abajo sostenemos el de volumen arriba ahora cuando inicie soltamos desde el de encendido entramos al modo recovery y así lo vamos a restablecer donde dice web data a teoría y reset luego después con el botón de encendido la primera opción ya cuando el dispositivo esté totalmente restablecido lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar lo que son vamos a utilizar lo que es una herramienta y también lo que es una imagen para poder recuperar el dispositivo bueno vamos a ir al navegador escribimos de ibis el luego nos vamos a la primera opción y luego vamos a seleccionar la entrada que dice apps de ibis el que vamos a poder encontrar lo que es la imagen vamos a darle doble clic al dispositivo sin estar conectado a la red de wifi le damos tres clic luego nos da un código qr para poder escanear lo escaneamos el código qr vamos a escanear ese código qr luego de haber escaneado lo va a reconocer vamos a esperar vamos a enfocarlo bien cuando ya lo reconozca entonces nos llevaría lo que es a la red de wifi entonces aquí es donde vamos a conectarnos a la red de wifi vamos a conectarnos los con nos conectamos luego de haber conectado vamos a ejecutar la herramienta tenemos que tener conectado el cable usb al dispositivo no vamos a utilizar más nada de aquí solamente vamos a esperar que lo reconozcan que haga el proceso ya que el código qr ha sido leído entonces nos llevaría lo que son a esto apartado este apartado le damos siguiente también le vamos a dar siguiente y nos llevaría lo que es a este otra información le vamos a dar en continuar le damos en continuar esperamos unos segundos vamos a esperar hasta que nos lleve a hasta este otro apartado aquí le vamos a dar siguiente le damos siguiente esperamos unos segundos más y aquí se nos habilitaría lo que es la depuración a debe se habilitaría le damos aquí en permitir le damos en permitir nuevamente y ahora lo que vamos a hacer aquí en estas tres opciones las tres primeras vamos a seleccionar la tercera perdón de las cuatro vamos a seleccionar la tercera quedamos en aceptar no vamos a vamos bueno aquí no vamos a hacer nada por ahora pero cuando ya no salga lo que es la siguiente información vamos a hacer lo siguiente vamos a esperar que el programa haga todo su proceso vamos a aprender la pantalla tenemos que tener la pantalla encendida ahora nos llevaría lo que es a las siguientes configuraciones vamos a esperar nos llevaría aquí automáticamente esto lo va a hacer ahora cuando salga un mensaje que la aplicación que se ha detenido le vamos a dar donde dice espera vamos a esperar que salga la aplicación cuando salga le vamos a dar en esperar vamos a esperar 1 segundos esperamos vamos a esperar vamos a seguir esperando y ya aquí saldría la notificación le vamos a dar en esperar ahora se nos va a abrir en la pc se nos abrirá esta pantalla y luego nuevamente te va a salir las notificaciones si te sale la notificación elevada nuevamente en esperar sino el dispositivo automáticamente se reiniciaría cuando ya se reinicie entonces lo que vamos a hacer es poderlo configurar vamos a darle siguiente vamos a darle aquí en aceptar que vamos a hacer para configurar lo más rápido vamos a desactivar la red de wifi vamos a desactivar le damos aquí en desactivar redes de wifi le damos en omitir le damos en omitir y así rápidamente tendríamos nuestro dispositivo totalmente recuperado vamos a esperar cuando lleguemos a inicio y ya demoremos unos 30 segundos de haber utilizado el teléfono un minuto y no ha salido lo que es el bloqueo de pantalla entonces ya tendríamos que este vídeo tutorial ha sido todo exitoso le damos en omitir y como pueden ver si te sale esto no importa la razón dice saltar por ahora y te llevaría lo que es a inicio y como pueden ver aquí te va a salir lo que es esta aplicación que va a salir esta aplicación en pantalla lo que no hay que eliminarla tampoco actualizar el dispositivo tampoco formatearlo para poderlo recuperar